Bueno, pues el Departamento de Salud del Estado de Washington ha entablado una demanda contra la compañía que opera el Centro de Detención de Inmigración en Tacoma debido a lo que ellos consideran condiciones de salud peligrosas para los detenidos. El Estado también está exigiendo ante un tribunal que se les dé acceso a sus inspectores dentro del centro de detención porque ya se las han negado en cuatro ocasiones anteriores. Esta acción viene detrás de más de 700 quejas sobre el centro de detención que incluyen alimentos de mala calidad y de calidad animal, brotes de COVID y agua sucia. La Organización Local de Defensa de los Inmigrantes, La Resistencia, ha estado manifestándose durante años de abusos de autoridad y pobres condiciones para los detenidos. La palabra favorita y creo que también el D.O.H. lo ha mencionado es de que nos dan comida inhumana, nos tratan con perros. Pero ese tratar como perros es general. No solamente hablamos de comida, hablamos de maltratos, hablamos de abuso. La gente allá es muy criminalizada y a la vez también sufren de mucho abuso verbal y muchas veces físico. Está pasando ahora último. Bueno, pues ella también dice que entre otras quejas dicen que la comida han encontrado piedras, pedazos de metal y que una vez encontraron hasta un diente. En este momento el centro de detención también tiene una demanda por el pago de solamente un dólar al día, cuando el salario mínimo es por supuesto mucho más alto que eso. El centro de detención en Tacoma tiene espacio para albergar a 1.575 detenidos y es operado por una compañía privada con base en la Florida. La compañía se llama GEO, la cual opera 50 de estos centros de detención por todo el país. Gracias. Gracias.